Con el gobernador Verazzi, por favor, le va a hablar el ex intendente Capogreco. Espero. No creo que le convenga tener ningún trato con este hombre. Lo que no me conviene es estar preso. Hola, Verazzi. Sí. Bueno, preparen el acta para la firma y que la lleven a todas partes. Que Fuentes no salga de calabozo, por favor. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Sé que estuvieron haciendo la recreación de la escena del crimen, pero creo que les faltó algo importante. Me sorprendió que no hayan llamado a declarar a Paula Lescano, una testigo clave. ¿Qué tal? ¿Qué vinculación tiene la señorita con el caso? Fue testigo del crimen, ni más ni menos. Pues es una mierda. Una mierda. Así no se puede, de verdad. Le mete mucha presión. Le pediría que se vaya. Bueno, eh, Fuentes. Fuentes, silencio. No le crea nada de lo que le dices. Silencio, Fuentes. Cállese la boca. Vamos. Le escucho. Habla, Babilita. Habla. No, no puedo. Sí, sí. No puedo, Benicio. No puede seguir siendo cómplice de un asesino. Echa afuera. Libérate. Perdóname, mi amor. ¿Mi amor qué? Mi amor a las pelotas. Todo mentira. Nunca tuve nada con esa mujer. Señorita, ¿usted tuvo alguna relación amorosa con Fuentes? Sí, pero escondidas. Ve lo importante. Yo estaba en la casa cuando Andrés murió. Yo vi cuando Antonio lo mató. ¿Comisario? Sí, señoría. Quiero que citen a la señorita para mañana. La espero en el juzgado. Quiero una declaración formal. Buenas tardes. Buenas tardes. Sos una mierda. Vos sos una mierda, hijo de puta. Ya te voy a agarrar. ¡Mierda! Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Puedo pasar? Me estaba yendo al hospital, pero pasás. Decime qué pasa. Yo no te mentí, Emi. Omito algunas cosas, pero... porque son cosas que no son fáciles de creer, de entender. No me dijiste que conocías a la jueza. Me dijo que te conoció cuando estabas en una clínica hablándole a su mamá que estaba en coma. ¿Qué carajos sos, Paul? No sé cómo explicarlo con lógica o con algún fundamento creíble. No sé cómo funciona, pero desde que me desperté del coma, tengo una especie de conexión con las personas que están en ese estado. Es muy difícil de creer lo que decís. Ya lo sé, por eso no lo cuento. Pero desde que me desperté puedo escuchar lo que sienten las personas que están en coma. Y eso hacía con tu mamá cuando me encontraron en su habitación. Ah, ¿te estabas comunicando con mi mamá, decís? Así fue como supe lo que pasó en la iglesia. Pero vos no me crees. No, no te creo, no. Y hay algo que me estás escondiendo y no me gusta. Me voy a ir al hospital, ¿salís? Me gustaría buscar el bolso y algunas cositas. ¿Puedo hacer? Bueno, agárralo y después te puedo decir. Qué bueno que te encuentro. Vos y yo tenemos que charlar un poquito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué? Sentate, ya te vas a enterar. No, 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 no. Puente, ¿qué hace acá? Disculpame. ¿Pero qué pasa? No solamente se escapa, sino que viene a mi oficinio. Necesito que hablemos, es importante. ¿Qué es ese olor? ¿Qué olor? ¿Ese olor? ¿Olor a qué? ¿Qué olor? Esto, Victoria, ¿no te das cuenta de esto? ¿Cómo podés no darte cuenta de esto? Victoria, Victoria, ¿me escuchás? ¿Estás bien? Nunca pensé que iba a ser tan doloroso revivir la muerte de Andrés. Tan feo, horrible. ¿Pudiste hablar con Antonio? No, lo llevaron rápido a la cárcel. No estaba muy bien. Yo veo que trata de mostrarse tranquilo delante mío, pero está tan desesperado como yo. Si lo llegan a meter preso, yo te juro que no sé qué voy a hacer. Mirá, lo primero que tenés que hacer es acompañarlo. Sí, es lo que estoy haciendo. No lo voy a dejar solo. Pero no puedo dejar de sentir culpa, sobre todo por Ian, porque Ian... Benicio es el papá de Ian. Es así para él. Sí, pero Benicio no es el papá. Schultz. Sí, Schultz. Delicia me dijo que quería hablar con él. Bueno, acá está. El doctor va a hablar. Va a decir todo lo que sabe. Te equivocaste, Vicente, trayéndome acá. Yo no tengo que hablar nada con nadie. Vos de acá no te vas. Vas a hablar. ¿Qué le hiciste a mi hija cuando era chica? ¡Habla! Cuando Cosme era mi Cosmito y tuvo una recaída, yo recurrí a la musicoterapia. En casos graves como este, hay que echar mano de lo que sea, Emi. No digo que no haya esperanzas. La tía es porfiada y la muerte no le va a ganar tan fácilmente. ¿Y qué pasa si es verdad que ella se quiso suicidar? No sé. Habrá sido un momento de debilidad. Ahora ya está. Ya pasó. Hay que mirar para adelante. Yo te dejo acá con Beethoven. Que ella le encanta. Dice que la enciende. Si necesitas algo, me llamas, ¿eh? Dale. Gracias. No sé. No sé. No sé. No sé. Mamá, ¿me escuchas? ¿Y Paul? ¿Estás con Paul vos? ¿Vos no lo conocés a Paul? ¿De verdad me decís que no sentiste semejante olor a quemado? Sufro anosmia. Perdí el olfato cuando era chica. Una copa de vino me puedo permitir ofrecerte. Después te vas. ¿Hay olor todavía? No, no. ¿De verdad no sentís nada? Nada. Qué raro, ¿no? Y qué feo también. Las dos cosas, sí. Pero te acostumbras. Supongo que perder la vista o el oído puede ser muy difícil, pero la verdad que no tener olfato tiene sus dificultades. No sentís olor a quemado, por ejemplo. No sabés a qué huele vidisterra. No podés sentir un perfume, una piel. Ah, un hombre. Eso puede tener sus ventajas igual. Eh, pero sí, la verdad que la vida sin olfato es bastante menos interesante. Sobre todo porque perdés el gusto. ¿A qué viniste? Nada. Venía a decirte que este testigo que presentó Chau en el juicio es toda mentira. Es una mentira. No, no. Fue nunca amante mía y es una secretaria que trabaja para él. Bueno, pero no debería subestimarme. Si es así, yo lo voy a descubrir. No, no te subestimo. Estoy preocupado. Tengo miedo por Mercedes, por Ian, por mí, por todo lo que puede pasar. Bueno, si Ian es tu hijo o no, todavía no se sabe, ¿no? Yo no lo sé, por lo menos. Es mi hijo. Vos lo que deberías saber es lo que te vas a enfrentar. Y vos deberías confiar en la justicia y dejar de subestimarme. ¿Te pasa solamente conmigo o con todas las mujeres o es así? Yo respeto muchísimo a las mujeres. Mejor para vos. Y ahora te vas. Este encuentro nunca existió y nunca va a volver a darse un encuentro parecido. Así que... ¿Hay olor todavía? No. Bueno, escóndete. No te pueden ver acá. Bueno, sí, tranquila. ¿Qué haces acá? Nena, nena, nena. ¿Será posible que a pesar del traslado sigas jodiendo? Si viniste a reprocharme una vez más los del juez Pires, te aclaro que le volvería a romper la mandíbula. Yo no hago favores sexuales. Vos hacés lo que quieras de vos. No sé si me importa un carajo lo que hagas con el juez Pires. Yo vengo a decirte que te estás metiendo con algunos amigos. Ajá. ¿Qué amigos? Acabás de dictar una sentencia que perjudica a Capogreco. Y yo le debo algunos favores. Tus favores pagalos vos. Me parece que vos te olvidás que estás hablando con el gobernador. ¿No? Yo te vengo a explicar las cosas como son, nada más. Capogreco inocente de todo. Puentes, culpable de todo. ¿Estamos? Es este amor que enciende al corazón y en mi... Como...